Con un 40% de avance en su rehabilitación, el parque recreativo La Sauceda pudiera quedar abierto al público en las próximas semanas, informó Pedro Fontes Ortiz. El director de infraestructura de la SIDUE precisó que se realizan los últimos trabajos de limpieza en las superficies, retiro de maleza y poda de árboles y en una segunda etapa la pintura de la infraestructura. A partir de cuando el concesionario lo conceda ya, pueden seguir los trabajos, si el concesionario ya lo permite, acuérdense que es una concesión ahí, él va a dictaminar cualquier día pueda tener acceso al público. Recordó que la fecha de entrega de las obras es al 31 de diciembre, sin embargo, el parque pudiera quedar abierto antes de la fecha, aunque podrían no estar disponibles algunas áreas. Fontes Ortiz especificó que los recursos para esta primera etapa, por 50 millones de pesos, contemplan lo más prioritario. En una segunda etapa se invertirá en equipamiento, entre ellos, carros para los go-karts y la habilitación del trenecito. Todo lo que es equipamiento, lo que es lanchas, todo lo que es la compra y adquisición de equipos, ya sea eléctricos, subestaciones, todo tipo de cosas, que sea parte del equipamiento de la obra, no está incluida dentro del paquete. Nosotros traemos un paquete ya preparado para el 2015, lo que es el equipamiento. Claudia Gilmedel, Noticieros, Televisa, Hermosillo.